Ya estamos en Twitch. A mí no me aguantaría los dos, ¿no? Mira, ¿qué? Sí. ¿Sí? Yo te digo cómo hacerlo y... Y verás, Edita, aguántate el tiro. Voy a ver mis bolas. Ay, qué pasa, ¿eh, chicos? Ya estamos en directo los dos. En Twitch y en TikTok. Voy a Twitter. Tú lo que quieres es que gaste batería de los dos. Hay un tigurón, tigurón, tigurón. Toma. Ya, no merece la pena. Es un montón de balas. A ver qué difícil. A la tengo un poquito de daño. Ah, pues, ahorita, un día que estés aburrido. Te doy el Team Vayner, como se llame. Team Viewer. Y me enseñas. El Team Viewer lo utilizaba un chaval que era profesor de informática. Toma, toma, chaca. Y estaba de lujo para... Lo utilizaba para monitorear los ordenadores de los demás alumnos. Yo lo utilizo para reparar el de mi madre. Vale. Sergio te va a ver aquí. Vale, a ver, cogeré esto al mismo instáculo. Voy aquí a la gasolinera, a ver si hay gente. No. No hay nadie. No, 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 no. ¿Seluki? Somos cuatro. Y yo lo voy a dejar en breve. He visto tiros. ¿La llama? Llámala. No, 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 no. No, 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 no. ¿A qué coño lo tiro, eh? hoy de regular por eso lo voy a dejar en breve y no estoy muy fino y eso que hemos ganado y unas cuantas pero eso que hay días que no están muy calla que yo tenía una tarde hoy de perros te digo yo que cerrar el directo por vergüenza a ver aquí tenéis esto 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 solo estás a 400 estáis delante vosotros solo estás a 400 y aquí tengo gente torito aquí donde en la casa está del medio a la cifra que no tiene que me extrañaba a mí que estuviera en el chacabero delante están dentro de la casa creo que sí aquí que tengo como bailar maestra bueno sí, 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 sí dos ven aquí tengo, tengo, tengo venga cheluki, muchas gracias tío pensar que es mayor ya que necesita dormir, descansar la pastillita de la atención y y y dame descobar la misa para no, no, estoy yo con Con la pistola láser haciéndole daño al figurón No, 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 que por aquí tiene el oído Porque como está silenciado No voy a imaginar Mira, ahorita, ahí tienes uno Ahí, ¿dónde? Donde te he marcado Está subiendo Dos Dios me ha dado cuatro cañas de pescar Cuatro cañas de pescar ¿Dónde se me ha ido? Estaba ahí Ya no me veo Se me ha escapado En la zona, chicos Tenemos coche aquí Vamos a coger coche, sí A mí sí me da estrés Correr y ¡Taca! ¡Taca! Vámonos, putito Tenemos en zona y Ángela, muchas gracias por ese pedazo de me gusta Estamos en Twitch también porque Estoy viendo que esto va a regular nada más Sí, te siguen dando tirones Vamos al puesto este que está... Yo llevo tres llaves Yo llevo tres llaves, ¿eh? Toma, lobo Cuarro Pues... Intentamos abrir la de dos cerraduras de aquí Esa de arriba Sí, la de... Sí, la de... Esta de aquí Ahí va Voy a quitar el coche de nuevo No vamos a subir en la vida Venga, subir Sí, aquí se ha expiado un cofre de esto también El Chaka se está pecando con gente Cobarde ¿Dónde está la lanzadera esa? Está abierta Está abierta Sí, sí, sí Le he pegado yo a tíos aquí En lo alto, en lo alto del globo hay uno En lo alto del globo hay uno Cuidado, ¿eh? Y ha subido uno, ¿eh? Mirad, mirad Está aquí, está Abajo hay un vuelto, señor Hostia, si yo de aquí como me bajo Ah, vale Mírate otra vez a la mujer Vale, ya me he roto las piernas Ha subido aquí uno Viene volando gente, ¿eh? ¿Cómo? ¿Se mirad ahí bien? ¿Habes? Sí, ahí mismo Hola, Jacobo No lee Está ahorita por aquí Tienes problemas Tienes cosas Ah, está entrando Está ahorita Hostia, ya está allí Estoy bajo, ¿eh? Estoy bajo Todito, está allí Estate quieto, coño ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Estás allá? ¡Oh, eh! Me remata la otra de allá Tío, por favor, aquí hay por bajar ahí Que era uno, ¿eh? Que era uno, ¿eh? Se va a salir también Matados Vamos que no revivan Sí, porque hay uno lo he tirado Y se hará ahí Buscando un euro Socorro No vengas, no vengas No vengas solito No vengas No aguanto Con cuatro tiros no aguanto Juntaros, chaca ¿Quién queda? ¿El Chaca? Sí Se está pegando No, está arriba en el globo Encima tuyo, Torito ¿Para qué coño he cogido eso? La bola Ha cogido la bola En vez de la fray Al subir No sé qué tecla Si expulsa No sé qué tecla Te puedes coger Y tirarte En vez de volar Es verdad De atrás no Me disparan también Chaca Es verdad No me acordaba Que no tenía vida Tenemos que ir Ah no, aquí estamos bien No, no estáis en zona Chaca Que no sé si me escucha Si me escuchará Sí, escucharte, escucho Escúchame Podemos hacer una cosa Podemos cargarnos Los que tenemos de atrás Y salvar Es que estamos en medio Es que el problema Que estamos en medio Nos quedan cuatro equipos Y hay, mira Hay equipos ahí Y hay equipos aquí Estamos en medio No me ha dado No me ha dado Porque ha dado en el El problema Que estamos en medio Torito Ya, ya, ya Yo voy a coger las chapas Voy a intentar A ver si puedo coger las chapas Ay, me van a caer las mierdas Y tú vas, yo voy también ¿Quién dijo cuberdes? Cota de plata Toma, hijo de puta Tancos dorados Había ahí Igual, tío ¿Dónde está? La chapa está aquí Yo uso una chapa ahora Galleta No te preocupes Vamos a revivirlo Sí, vamos Revivir Uff, te queman mucho Vente, vente, vente Quita de ocho en ocho No entres No te puedes Mire, coña Estaban arriba, eh Vicky, ahorita no le Pásate a Twitch Vicky, ¿qué tal? Un saludo, tío Hasta ahí En el globo, tú Sí Todavía Mira Por aquí, por aquí Hay más que ir Ya, pues Vamos a quedarnos nosotros aquí ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Chaca Quiero dar una bromoja Toma Toma Aquí no puede dar Me he subido Por aquí Sí Aquí abajo también hay gente ¿Dónde está Chaca? Uff Abajo Uh, hay tres coronas Ahí Uh Por allá Por la roca Sí A ver si lleva ese Venga Venga va Su puta madre Me están disparando de todos lados Son un poco alto Son un poco alto Tiene gente arriba Aquí hay dos Aquí hay dos Es imposible Ni cogiendo con el láser Bueno, la última Venga, vale Última ya porque Voy a cenar ¿Veis? En Twitch Repite el audio Dice Ah, porque lo tendría Vale Ahora En Twitch va Perfecto Me tienes que enseñar Pero este portátil No sé si me aguantará Todo ese peso Sí, sí Me voy a arrepentir De no haber comprado una tope Es que Lo suyo es Un ordenador Medianamente en condiciones Y Pero es que no tengo Habitación para ello Ah, pero si yo Yo he montado Les he regalado A un compañero Una torre Construida con piezas chinas Hace poco Hubo una Un exceso De excedente De material De servidores Y yo compré Procesadores De servidores Que valían Nada y menos Y Y las placas base Igual Y la memoria RAN Igual Y para jugar A estos juegos No hacía falta Y con 300 pavos Pues te montaba El ordenador Joder No pagaba yo 800 puertas Te monté una máquina En condiciones Pero ¿Dónde la pongo? Mira El ordenador Que yo he construido Es Los típicos ordenadores Que tienen Los centros de salud Que son marca de él Que son muy delgaditos Sí, ya sé cuál Dice Ya El problema es que Yo tengo mi habitación Que no tiene sitio La habitación de mi marido Que es donde tengo el escritorio Pero no le voy a joder a él Que se levanta A las 6 de la mañana Es que no tengo sitio Como no me subo al piso De mi tía ya ¿Tu ordenador cuesta 1800? No, yo no quería gastarme tanto Porque no sabía Si me iba a arreglar o no Lo que yo tengo aquí montado Hermano 1800 1800 de compra De aquí para allá Nada más Bueno, aquí para allá Nada más A ver Ya, claro Esto no ha sido De un día para otro Esto Nos ha jodido Ya, pero vosotros sabéis Desmutarles Desmutarles Es que son mucho, ¿eh? Es que si tienes un poco de conocimiento Te ahorras mucha nota Ay, qué hostia Te ahorras mucha nota Te ahorras toda Porque la materia es la mitad Uy, tengo aquí paso ¿Tú eres la de la jada? Yo Joder, qué vista tienes, colega Espérate que tú no he visto pasar Y que te voy a quedar un enemigo No No Me voy para atrás Sí que también te pasas aquí, ¿eh? Sí, que entre Los tiros están para asegurar la victoria Ah, aquí Eso es Y donde yo estoy Aquí Ahí cofre Ya tengo el franco, ya Me voy a tomar esto Voy 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 ¿Dónde? Aquí 50 Barre Borrito Yo tengo lo mismo que tú tienes O algo más Ya te digo yo Vamos a ver Te digo Tengo dos ordenadores en la pared Mío Uno para jugar Y otro para transmitir Sería RTX No te digo nada Y después está la parte de mi hijo ¿Están reviviendo? Soy yo, soy yo Soy yo Tranquilo Y después la parte de mi hijo Que es de aquí para allá Me revivieron a mi zona De encontrar Todas las maniobras De todo De esto que tengo De el gato Se ve cortado Claro Es que en tuit Yo no sé qué pasa aquí Pero en tuit Se ve En tuit se ve claro No Clarinete Se ve Ahora mismo estoy en tuit ¿Por qué vas a cerrar? Si no te decía Cierra y abre Dos ahí arriba Yo me cargué uno ahí Ah no Son las espacias No es puto caso Vale, vale Vienen Vienen con burro Y tenemos cuatro monitores Dos play cuatro Cuatro ordenadores Cuatro pantallas Viene el otro Viene el otro Pero se escucha Si se escucha doble ¿Tú sabes por qué? Porque alguien está jugando Con el micro Muy cerca De los De los cascos ¿Ahora? ¿Me escuchas? No, espérale Tú no te preocupes Tú no te preocupes Eso lo he hecho yo Toda la vida No, no C-I-R-T-X No C-I-R-T-X No, no, no Lo mismo que Espérate Ojalá C-I-R-T-X No, no, no Que tengo los dos ordenadores Con R-T-X Serie R-T-X Los dos ordenadores míos Los de mi hijo Tiene ¿Cuál era, tío? ¿Cuál fue la que le dejé? Los mil seiscientos cincuenta A la buscar A la buscar Que todo esto es de él Claro, después está lo mío Que es lo que no se ve aquí Que, bueno Ahí en Twitch El vídeo de cabecera Sale un poco Todo lo que tengo Una gallinita Una gallinita Necesito una gallinita Gallinita, gallinita Monitor curvo tengo dos Uno lo tiene mi hijo Y otro lo tengo yo Como eso, Dios Qué envidia Mi hijo tiene Ese que Un MCI Que se ve muy bien Veinticuatro pulgadas Y tal Pero... Gallinita, ven, tengo un bidón Pero... El mío es un LG De veintisiete pulgadas Que, escócharé Yo he tenido siempre MCI Porque para esto Soy un cibarito Soy más pijo que... Y... El LG Ultra White Este... No, tiene dos pantallas Pero si solo tienes Una pantalla Mira Espérate Te lo voy a enseñar Pero te puedes ir A tú y a verlo ¿Eh, hermano? Mira, man ¿Qué pantalla ves ahí? Espérate ¿Cuántas pantallas ves ahí? Un montón, ¿no? Mira Esta es donde leo los comentarios Aquí donde juego Que es la LG Después Mi hijo allí A ver Allí Tiene un Samsung Y el MCI de veinticuatro pulgadas Que estaba diciendo ¿Vale? Allí tiene el Yeti El Yeti El Yeti Con ciento ochenta pavos Y el... HyperX Nuevo ¿Vale? Te voy a decir que no tengo Mira Ahora se ven Dos pantallas ¿No? Las dos pantallas Ahí está 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 Así se ha venido. Déjame, que no tengo que matar yo. Déjalo a un toro, porfa. Dale un toro, con un chito ya te vale. Pues ya le puede ir disparando, porque me está dando... Ya está, ya le he disparado, ya. Vale, por favor. Y el puto va por mí, eh. Y la gana, Torito. ¿Qué? Pero... te cuentas. ¿Qué? ¿Quién me sale? Aquí arriba. Pues como siempre, es que se nos aprovecha. En el champiñón. Yo de monitor uso los 20. Escúchame. ¿Dónde están? Es que no los veo. En el champiñón uno ha marcado ahí. Y aquí hay otro. En la roca. En la roca. Toma. Tu madre. Coño, 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 coño. No lo voy a ver aquí. Ven, ven, ven. Suave. Ven aquí, Copi. Vale, en el... ¿Dónde el globo? ¿Dónde ves? Está llenando la piedra. Sí, entre la casa y el globo. Venga, va. No. ¿Que no? Copi. Ahí quiero. Vale, gracias. Está atrás, tío. El mismo hijo de puta, tú. En la roca, en la roca, ahí. Dale, dale. Dale, 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 dale. Es que no sé dónde está. ¿Dónde es mi tarjeta? Se está moviendo. Sí, ahora ya se ha subido. Sí, ahora ya se ha subido. Él me da toda, yo no le doy ninguna. ¿Dónde está? Márcalo, márcalo. No sé, veo... No lo vetéis al torito. No lo vetéis. Esto es tranquilo. Lo único que no tengo el micro porque... No lo puedo estar. ¿Quién juega en contra de ti? Que ahorita... No, no, no. Yo no he humillado a nadie. Tengo que humillar a gente y menos en directo. No, 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 no. Ahí está, ahí está. ¡Ay, perro! Lo siento, pero no, no, no. Ya he dicho que no humillo a nadie. Que no... Madre de otra arma que tiene en el payo este, ¿no? Todo de oro. ¿Y el jabalí? ¿Dónde va, perro? Ven, 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 ven. Y se va Dior, puto jabalí, tío. Disparale una vez, que vuelve. Lo quería coger y... Da igual. Chaka... Como no coja por aquí, te digo una cosa. Dejarle tranquilo, que está tranquilo. No presumo para... No, no. Yo tampoco presumo. Soy... Vamos a ver, que soy afín de... No, no. Yo es que soy muy bueno. Entonces no... Es coña, es coña. Échame, que... Ya no compito. Es que he competido hace mucho tiempo. Tú sabes dónde competía mucho yo antes? En... Counter Strike. En CSGO. En Counter Strike jugaba desde la 1.3. Jugaba muchísimo al Counter. Bueno, muchísimo. Lo que la gente juega. Hoy al Fortnite es una partidilla. Comparado con lo que jugábamos nosotros. Pero qué manía de competir. Si yo vengo aquí a pasarme el rato. No a pegarme con nadie. Claro. A echarte una risa y a jugar un rato. Efectivamente. Eh... Uy. Allí hay un bot, eh? Mira los... Allí... Dale, 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 dale. No, 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 no. Fizz, se están pegando. Se están pegando. Ah, se están pegando ellos. Claro, claro, claro. Tranquilos, relajaos. Mira, 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 mira. Ese es el bot. Ese es el bot. Ese es el bot. Bueno, al encapuchado le he pegado ya. Vale, ¿qué he quedado? ¿Una medallita? ¿En serio? Es que, joder. Eh... Buff. Yo le doy mucho al counter. Y a mi hijo le pega mucho el balón. Igualmente a un fornado y nunca puedo. Acá, voy para allá. Espérate. Uy, voy a revivir. Sí, 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 sí. Pa' que vendrán esto pa' aquí. Uf, y por aquí hay otro equipo. Por la izquierda. Por la izquierda. Sí. Bueno, que te disparen a ti. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Vuelo yo para ello. Vuelo yo para ello. A pistola que vamos, vamos. A veces una pistola... Toma ya. Tengo una... Voy a salir con una pistola, tía, que... Voy a matar a todos. Venga, uno menos. En toda la boca. Uy, estoy haciendo 10. A uno le echo yo pupita. Javalín, no me comas las armas. A por las armas. A por las armas. Si el jabalín no me las come. Venga, venga, que tengo dos pistolas. A ver si no veo bien. Toma, te has llevado de arriba para tomarte. Ah, 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 ah. Por encima mío. Tengo un salto, eh. Si quieres lo pongo. Vamos para allá. En el... ¿Cómo se llama, tío? En el Player 1 Battleground. Esto yo no me explico, tío. En el Player 1 Battleground pasaba lo mismo que aquí. ¿Te ponías a mirar? Vamos allá. Tengo... Tengo esplas, taca. Yo también tengo esplas, eh. Esto es de pimienta. Ven, ven. Y si fue. Eh, eh. Ahora es un bot. Yo estoy a salvo aquí, ¿no? Porque me dispara un bot. Tiene que estar el otro cerca. Enfrente. ¡Uh! Estoy por todos los lados. Joder, la que me están dando. Madre mía, si es que voy a tope ahora con las plas estos. No puede montarse un Apple porque no puede jugar con... A Fortnite. Está acapao. Estima de las 70. Por favor. ¿Un Apple? Nada, hay un equipo aquí enterado. ¡Uh! Están todos ahí. ¡Mira arriba! Miki de FN. Están arriba, eh. ¿En serio? Sí, me va también, Pimo. Jajaja. Arrea, tío. Pues qué mamón. Jajaja. Pero no sabíamos que está en la misma partida. Jajaja. Dispara, dispara ahí. ¡Vamos, una vez! Mata, mi primo. Jajaja. Está ido para abajo. Mira, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¡Ese es! ¡Ese es de Miki! ¡Corre! ¡No! ¡Pamá! 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 Ay, que algo pasa. Le va a matar el de abajo. ¡Pamá! 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 ¡Mira! Te está llamando. Mi perro. Mi perro. Que ella se aburre. ¡Calla él! Venga, que sí, que ahora hacemos la cena Ahora hacemos la cena Y llamamos a Neko ¿Quién está jugando? ¿Cuál? ¡Venga, Torito! ¡Señor! ¡Ahí está! No, pues nos vamos con una victoria ¡Oles tus cajones! ¿Quién es lo que te dice? Lo ha dicho Manu, Manu Lo ha dicho Apple para jugar Funarlo Funarlo Apple para jugar Funarlo Bueno, señores Venga, chicos Voy a hacer la cena así Chicos, un placer, ¿eh? Venga, igualmente Venga, hasta luego Venga, hasta luego